Hasta la comunidad rural Labán, ubicada en el municipio de Jiguaní, llegó el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, como parte de la visita gubernamental que se realiza a la provincia de Granma. En este asentamiento, catalogado como vulnerable en franco intercambio con el pueblo, Valdés Menéndez conoció de las principales problemáticas sociales, entre las que figuran el mal estado de los viales, la situación constructiva de las viviendas, el gasto de agua y la electricidad. En tal sentido, Ramiro Valdés indicó aprovechar las potencialidades locales a fin de dar solución a algunas de estas deficiencias con el concurso popular. Para ello, dijo, corresponde al partido y los actores comunitarios la supervisión y control de los recursos y tareas que se acometen como parte del programa de transformación. Acompañado de autoridades políticas y gubernamentales, visitó la unidad empresarial de base combinado de canteras de hormigón Ramón-Biamonte. Allí se interesó sobre la producción de áridos destinados a suplir diferentes programas constructivos en la región oriental y las alternativas que se emplean para no detener el proceso a pesar de las carencias y limitaciones económicas. El comandante de la revolución indagó además por las condiciones de vida de los trabajadores y tecnológicas del parque automotor y molinos. Valdés Menéndez comprobó los avances en la explotación de la cantera de mármol Cremavalle, hoy con un rendimiento de un 20%. Al respecto, enfatizó en la necesidad de potenciar el uso de los desechos en la obtención de otros elementos constructivos. El periplo también incluyó el parque fotovoltaico de Jiguaní. Ramiro Valdés conoció sobre el aporte energético al sistema nacional. Fundado en noviembre de 2017, esta infraestructura ha permitido el ahorro de más de 8.000 toneladas de combustible al país. Con una generación fotovoltaica promedio de 20 megawatts diarios, el parque jiguanicero contribuye a la producción de energía limpia con un impacto positivo en el cuidado y preservación del medio ambiente. En intercambio con integrantes del Consejo de Administración en Predios Jiguaniceros, evaluó los avances de la implementación de la estrategia económica y social y el cumplimiento de los protocolos sanitarios para enfrentamiento a la COVID-19. Durante el encuentro, acotó que es necesario aprovechar las potencialidades locales en función de la soberanía alimentaria. Revisar la implementación de la política de la vivienda a fin de rescatar las capacidades constructivas con recursos endógenos y métodos tradicionales constituye tarea de primer orden para cuadros y directivos locales, aseveró Valdés Menéndez sin dejar de atender otras prioridades que definen el desarrollo del territorio. Al término de la jornada, compartió con jóvenes de la empresa eléctrica de Granma a propósito de celebrarse este 14 de enero el Día del Trabajador de Energía y Minas. Acompañado por el ministro de esa rama, Libán Arronte Cruz, el comandante de la Revolución ponderó el papel y vinculación de la juventud en las transformaciones que se impulsan en el país y en la defensa del proyecto social-socialista, al tiempo que los exhortó a continuar trabajando por la excelencia en la prestación de los servicios. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Caribe.